Hay prevista la segunda Tapatón Jornada que convoca a la Armada Nacional para llevar ayudas a menores que padecen de cáncer. Estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja Santander, que se une a este 17 de noviembre en la plazoleta de Telecom, a la segunda gran Tapatón. Vamos a contribuir a una fundación que se llama Sanar en la ciudad de Bucaramanga, y al medio ambiente recogiendo y recolectando todas las tapas plásticas de champú, de gaseosa, de colgate, de todo tipo de tapas plásticas. Ese día en la plazoleta las vamos a recolectar para ayudar a esta gran fundación que se encuentra en Bucaramanga para colaborarle a todos los niños con tal cáncer que la Armada Nacional está unido con esta causa y encaminado con el medio ambiente. Se aspira en esta nueva Tapatón superar la cifra alcanzada el año pasado. La primera vez fue el año pasado, hicimos la primera gran Tapatón. Barranca Bermeja fue uno de los municipios que nos apoyó una tonelada y 80 kilos. Este año esperemos que nuestra ciudad, Hija Bella del Sol, nos acompañe siquiera con una y media o con dos toneladas. Es una buena causa, una labor social que estamos realizando. Todas las policías, ejército, alcaldía, estamos unidos con esta causa en pro de los niños contra el cáncer. Desde las 8 de la mañana del sábado 17 de noviembre, se espera la solidaridad de los barranqueños en esta convocatoria de la Armada y su segunda Tapatón.